Buenas tardes, siendo las 5.22 pm, damos inicio a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, Colegiada con Hacienda y Patrimonio. Le solicitamos al secretario relator, tome el registro de asistencia. Con su permiso. Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, Colegiada con Hacienda y Patrimonio. Presidentes, Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Ciudadana Mireya Franco Vargas. Presente. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynosa Valera justificó su inasistencia. ¿Qué? Son. Se. Le comunico que hay corum. Ahí. 10 de 11, 10 de 11 corum para poder desahogar los puntos de esta sesión. Le pedimos al secretario relator que nos pase al siguiente punto, que es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación, ¿es cuándo? Orden del día, primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, para que se autorice modificar el acuerdo del ayuntamiento número 017-2021-2024, de fecha 7 de octubre del año 2021. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Si están de acuerdo en aprobar la orden del día, le solicitamos, levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se autorice modificar el acuerdo del ayuntamiento número 017-2021-2024, de fecha de 7 de octubre del año 2021-2021. Si están de acuerdo, le cedemos la palabra al presidente municipal, quien es quien estuvo con la SADER en la firma del convenio, para que nos explique el punto. ¿Es cuando, presidente? Muchas gracias. Comentarles el punto de la razón de esta comisión. En la firma del convenio para el programa a toda máquina que pudimos a la SADER, ya revisando lo que se aprobó por parte de la última sesión de ayuntamiento, revisando ahí el contrato, faltaba agregar lo que se está solicitando aquí. Igual voy a darle lectura para que se entienda. Por medio del presidente envío un cordial saludo al mismo tiempo, aprovecho para solicitarle si tiene bien exponer ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Desarrollo Rural, modificar el punto primero, el acuerdo de ayuntamiento número 17-2021-2024 de la sesión ordinaria número 2, de fecha 7 de octubre del 2021, quedando de la siguiente manera. llevar a cabo la celebración del contrato como dato y acta de entrega-recepción del módulo de maquinaria del programa Módulo de Maquinaria a Municipios implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que consta de lo siguiente, un camión pipa de 10 mil litros, camión volteo de 14 metros, motoconformadora modelo 120K, una retroexcavadora modelo 41-6-F2 y una vibrocompactadora modelo CS-11-GC. Y a su vez se agregue un punto, que es el que había faltado. Se autoriza que queden sujetas como garantía las participaciones estatales que corresponden al municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, en caso de incumplimiento del programa mencionado. Cuarto, se mencionan las partidas presupuestales dentro de las cuales se contemplan los gastos de operación del programa de este año 2021, partida presupuestal, 261 combustibles, lubricantes y aditivos, 296 refacciones y accesorios menores de equipo y transporte, 298 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, 355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte, 357 instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos de herramienta. Gasos que cubre, pago de diésel y pago de refacciones en general. Lo que acabo de mencionar, falta de agregar al convenio, ya fue recibido, solamente lo que está pidiendo en este caso, las ADR es simplemente subsanar el punto que falta, tiene que ser en acuerdo de Cabildo, porque de igual forma se tomó, se mandó el otro acuerdo, la propuesta, pero ya se entregó el módulo, solamente están pidiendo esto para que queden completos los requisitos en las reglas de operación del programa a toda máquina. Nada más para aclararlo, porque el primer punto se modifica y estamos aprobando que en lugar de dos retroexcavadoras sea una retroexcavadora, ¿cierto? O sea, sí, esa es la pregunta, esa es la modificación. Me falta, bueno, viene el otro documento, dice acta número 2 de la sesión ordinaria de ayuntamiento, dice el acuerdo, se autoriza llevar a cabo la aceleración del contrato como dato y el acta de entrega, recepción de módulo maquinario a municipios del programa de norma a toda máquina. Bueno, aquí es lo que dice Pancho, dos motoconformadoras, ¿no? No, habíamos aprobado dos retros y en el punto primero que se pide modificar nada más dice una retro. Ajá, muy bien. Ese es el punto que se va a modificar, ¿no? Ahí, Pancho, bueno, lo que pasa es de que hubo hace como dos meses, poco más de un mes antes de entrar a la administración, se robaron una retroexcavadora, exactamente. Entonces, esa retroexcavadora, ahorita ya iniciamos el trámite, se tiene que pagar el deducible por parte del municipio, del seguro y nos van a entregar otra. O sea, no, esa es la que estamos quitando del convenio, digamos. Sí, entonces cuando nos entreguen la otra retroexcavadora se tiene que hacer otro convenio por la nueva máquina. Como ahorita solamente se está entregando esto, esa la quitaron porque no existe. Entonces, ya que quede resuelto el tema del seguro, se nos entrega otra retroexcavadora y se tiene que volver a hacer otro convenio de la retroexcavadora que falta. Sí, presidente. De hecho, comentábamos con la presidenta de la comisión sobre este punto, me acuerdo perfectamente, que teníamos que pagar como aproximadamente doscientos y tantos mil pesos de un deducible. Así es. Resulta de que ese retro está en los patios del gobierno del Estado, ya está recuperada. Entonces, no podemos pagar un deducible de algo que ya está. O sea, si la fuéramos a perder, en este caso, el gobierno del Estado lo hubiera perdido. No sé si el convenio diga al anterior que nosotros nos hacemos responsables por los gastos de los deducibles. Habría que checar también ese convenio. Pero creo que esa máquina, hasta lo comentábamos con la presidenta de la comisión, ya estaban los patios del gobierno del Estado. Entonces, sería nada más… No está esa información así, ¿eh? ¿Tú, Gerard? No. La máquina está reportada robada. No sé quién les dio esa información. Presidenta, me acuerdo que dijimos, o dijeron que estaban los patios, ya algo sí comentaste, ¿no? La ingeniera Carolina comentó que ya estaba recuperada. Entonces, el pagar un deducible es cuando te van a reponer una nueva, pero a nosotros nos compete pagar eso como ayuntamiento si lo tenemos en comodato. Habría que ver en el convenio, porque tenemos que ver también esto, qué tal si se roban otro vehículo, otra maquinaria de esta, y si nosotros somos responsables o no. Y si ese vehículo ya está recuperado o está retro, pues no tenemos por qué pagar absolutamente deducible, porque nomás nos lo tienen que reincorporar al ayuntamiento. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, me gustaría, presidente, que lo checaras con la persona encargada, porque sí hay un acuerdo, creo que el gobierno ha estado una petición de que pagaran un deducible, pero nosotros, ¿por qué? O sea, si lo tenemos en comodato y hay que ver si somos responsables o no antes de pagar o derogar un centavo, hay que verificarlo. Y me acuerdo que la ingeniera o no nos comentó que ya estaba en el gobierno del Estado esa retro. Muy bien, regidor, sí, sin problema, lo revisamos. Digo, vienen las reglas de operación del programa y ahí especifica el actuar, que es el que se está siguiendo en este momento por parte del municipio y el gobierno del Estado. Pues ya viene todo ahí que eso no tiene que ver con el punto de ahorita. Bueno, es aprobar que no se nos está entregando la otra retroexcavadora, aclarando, haciendo la modificación, pero sí hay que revisar, por supuesto, esa parte. Hasta donde yo sé, está reportada como robada. Hay que verificar esa información que se solicite por escrito lo que se está mencionando. Sí, nada más para saber. Pues entonces nada más acordaremos que nos dan seis máquinas en vez de siete, como la vez pasada yo comentaba esa situación, de que estábamos aprobando un convenio de siete máquinas, cuando en realidad nada más teníamos en físico seis. Y comentaron que no había ningún problema, que nos iban a restituir la otra máquina y aprobamos esto. Ahora es modificar que nada más tenemos seis. Igual cuando nos regresen la otra máquina, pues igual formamos otra vez otro convenio por aquella máquina. Es correcto. Pero el deducible es lo que no se me hace, vamos, de derecho, o pagar algo que el vehículo o esa cosa ya está recuperada. O sea, son doscientos y tantos mil pesos. Nada más es decir, ¿por qué tenemos que pagar al gobierno del Estado por algo que ya está? O sea, en su momento a la compañía de seguros sí le tendrían que erogar ese dinero si no lo encontraran para que le restituyeran una nueva, porque eso es el pago de eso. Creo que estamos hablando de un supuesto, regidor. Hay que solicitar la información por escrito, porque ya hablamos de dos cosas diferentes. La información que yo tengo es de que la máquina está robada. Exactamente. En ningún momento se ha manifestado como que ya la tiene el gobierno del Estado. Será solicitada esa información por escrito y estoy de acuerdo con usted y siguiendo las, ahora sí que las reglas de operación del programa, solucionarlo lo más rápido posible, porque nos sale más caro no tener esa máquina que pagar doscientos cincuenta y ocho mil pesos también. Entonces, sí nos urge solucionar esa parte, también parte del municipio, porque le sacamos más provecho a la máquina trabajándola. No, definitivamente. O sea, el problema es que nosotros, ¿por qué tenemos que pagar si lo libero del Estado hizo un trato, pues, en este momento? Porque creo que también las máquinas son, esas son, no son del municipio, sino que son en arrendamiento financiero. Exactamente. Entonces, habría que ver las reglas de operación también de allá, para ver quién es el responsable de ese pago, si nosotros o el gobierno del Estado. ¿Sale? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, comentario? Yo nada más, el del punto tercero es, entiendo que por eso se nos agrega el presupuesto, ¿no?, para ver las partidas del tercero y del cuarto. Entonces, si es nada más sobre las participaciones del Estado. Mi pregunta es si en este listado de presupuesto, del avance presupuestal que nos entregan, ¿se incluyen todas las fuentes de financiamiento o es solamente las participaciones del Estado? Digo, no, no es sobre el punto aprobar, ¿no? Es nada más la duda de… Ajá, que esta información que nos anexaron es el ejemplo de las participaciones del Estado que llegan o es todas las fuentes de financiamiento del municipio. Es de todas las fuentes, de todas las fuentes de financiamiento propio, federal. Es que no especifica, nada más me quedó esa duda, digo, la podemos aclarar después, no es sobre el punto. No, pero la fuente, o sea, la fuente de la bolsa de dinero, pues, ¿esto es estatal? ¿Me permite? No, no tengo dudas con las partidas, con la fuente del financiamiento. Gracias, gracias, compañeros. Entendí yo la vez pasada que era, bueno, por lo que escuché, que eran las partidas de donde teníamos que sacar para el mantenimiento de esa… por ser un vehículo no de nosotros tenemos que aprobar, que sería mantenimiento a un vehículo que está prestado en comodato. Entonces, yo entiendo que esas partidas son de presupuesto del municipio que hay para ejercer en taller para mantenimiento de los vehículos. Entonces, como no es un vehículo nuestro, hay que aprobar un mantenimiento del recurso que tenemos para mantenimiento de taller a un vehículo que no es nuestro, por eso estamos aprobando nosotros. Si no entraría, por ende, a mantenimiento. No, sí, esa parte sí la entiendo, o sea, lo de las partidas sí la entiendo más bien, pues tenemos el recurso que ingresa propio, que es recurso municipal, como lo del catastro, que recaudamos nosotros. Hay participaciones estatales que nos llegan al municipio y hay participaciones federales. Nada más preguntar si esta tabla es de las tres o es exclusivamente estatal. ¿De dónde es el recurso? ¿Esta lo utiliza? ¿De la fuente corriente? Vamos a darle la palabra al regidor Arturo, adelante. Perdón. Sí, buenas tardes. Gracias, presidenta. La clasificación de este gasto es, dice, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo y gasto acumulado del mes de diciembre de 2021. Entonces, no especifica la fuente de financiamiento. Entonces, eso quiere decir que es en general, ¿verdad? Porque hay una clasificación específica donde te está diciendo de dónde y propongar los recursos. de cada partida, y en este caso es en lo general, es cuánto. Gracias, regidor Arturo. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, ok. Entonces, no habiendo dudas, se les pide, levanten su mano, los que tengan a bien aprobar el punto número tres de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. En alcance al acuerdo de ayuntamiento número 017-2021-2024, aprobado en sucesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, celebrado el día 7 de octubre del 2021, para que se modifique y se autorice de la siguiente manera. Se autorice llevar a cabo la celebración del contrato de comodato, acta de entrega de recepción del módulo de maquinaria a municipios del programa denominado A a Toda Máquina, implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que consta de lo siguiente, que es la tablita que ya ustedes tienen ahí, que ahí la única modificación sería lo de el número dos, donde estaban dos retroexcavadoras, quedaría nada más una, y la cláusula número dos, no sé siquiera que la lea, esa no cambia, queda igual como la tenía el acuerdo anterior, y se agregan la tercera y cuarta cláusula, que quedarían de la siguiente manera. Asimismo, se autorice que queden sujetas como garantía participaciones estatales que le corresponden al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en caso de incumplimiento del programa mencionado, y la cuarta, se mencionan las partidas presupuestuales, dentro de las cuales se contemplan los gastos del programa de operación en este año 2021, y pasaríamos tal cual la tablita que ustedes tienen en su poder. Así quedaría el acuerdo. Pasamos al siguiente punto, de la orden del día. ¿Alguien tiene algún asunto o punto vario? Sí. Nomás una pregunta, presidente. A la firma de este convenio ya van a poder ustedes disponer, o vamos a disponer, no ustedes, vamos a disponer como municipio de esas máquinas para lo que lo es este programa, para rehabilitar los caminos rurales, ¿no? Todavía no están funciones, pues. Ya están aquí. No, sí están aquí, pues, pero no están activas. Sí, sí están ya aquí, pero no se puede hacer uso de ellas hasta que no se completen todos los requisitos. Si llegaras a hacer uso de ellas sin completar el requisito, la SADER puede venir y retirártelas. Ya pasó en algunos municipios que ya retiró algunas por incumplimiento de ciertos requisitos que necesitaban antes de usarlas. Sin problema. Sí, sí, nomás la modificación. Sí, sí, entonces sí, pero mientras no tengamos todos los requisitos, no se van a mover de donde están para no generar el incumplimiento a alguna… Sí, está bien. Entonces, pasamos al siguiente punto de la orden del día, punto número 5, por favor, secretario. Punto número 5, por favor. Siendo las 5.43 de la tarde, damos por clausurada la sesión número 4 de la Comisión de Inicio de Desarrollo Rural, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.